Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Motorola Edge 40 Neo 5G. Para esto tenemos que abrir la aplicación de móvil y luego pulsamos estos tres puntos en la esquina derecha y entramos en ajustes. De la lista tenemos que seleccionar números bloqueados y mediante este botón podemos bloquear todas las llamadas desde los números desconocidos. Pero si queremos bloquear solamente algunos podemos pulsar añadir un número y ahora podemos entrarlo de manera manual. Vamos a confirmar a través de bloquear y ya lo tenemos hecho. Para quitar este número tenemos que simplemente pulsar este icono de X, confirmamos esta decisión a través de desbloquear y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!